¿Qué onda amiguitos? ¿Qué onda amiguitas? ¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? Yo aquí el Nachito Muy feliz y muy contento de por fin traerles otro video Ya él me había tardado para subir pues otro video Pues porque los que me siguen ahí en Twitter Pues mi abuelita se enfermó y mi solar se madrió Y pues la verdad yo no tenía como que muchas ganas Pues porque imagínense estaba pasando por una situación muy cabrona Pues mi jefita, mi abuelita estaba enferma Y realmente me sentía impotente porque pues la neta Cuando una enfermedad es la verdad Hay una enfermedad y pues lo que conlleva la enfermedad Pues tienes que pagar muchos medicamentos Tienes que pagar que desde terapeutas y doctores particulares Pues porque ya ven que el seguro son unos inútiles Y ni siquiera había pues los medicamentos que necesitaba mi abuelita Y pues los teníamos que pagar nosotros por particulares Pero pues ahorita ya afortunadamente mi abuelita está muy bien Se está recuperando y pues yo conseguí un trabajito Y pues gracias a Dios estoy borrando mucho para arreglar mi celular La neta estuve vendiendo desde flores en los semáforos El 14, chocolates Estuve atendiendo un puesto de frutas He hecho de todos carnales porque la neta Yo les aprecio un chingo y les prometí subir videos Y mejorar en mi visión, en mi calidad Y pues esto es una trazón muy grande que me di Pero pues ya estoy aquí de nuevo carnales Amiguitas ya estoy aquí para echar el desmadre Y ya ven todo lo que pasó en la adolescencia Que la Sahindia ya salió del bote Y un chingo de cosas que vamos a estar platicando Y aquí estoy aquí yo pues medio golpeado ¿no? Porque entré a un concurso de boxeos Tenía una liga de boxeos Y ya pasé a semifinales compadres Amiguitas pasé a semifinales Aunque pues es una chinga Pasé a semifinales Y pues es algo Una de las experiencias más chingonas Que he podido vivir Podría por fin entrar a un torneito Después de tanto tiempo El viejón tiene todavía el toque Por ahí dicen El Nashas Me dicen en el box Porque pues Antes estaba muy Nargón No sé si sigan Nargón Me decían el Nashas Les voy a contar una experiencita Que pasó en las semifinales Hagan de cuenta compadres Pues al final Vendieron boletos Y pues fue mucha gente Y se puso chido el pedo Yo estaba muy nervioso Pero nervioso, nervioso Estaba ahí en los Pues ahí donde nos vestimos Estaba nervioso Y entró mi abuela Y le dijo No, ¿sabes qué? Me dijo Te voy a ver muy bien Dijo las palabras que me mataron Dijo ¿Sabes qué? Me dijo Te voy a ver muy bien Todo el mundo estamos afuera apoyándote Te estamos viendo Y su madre Me puse bien chido nervioso Y esta compadre Ya quería salir corriendo Sin Ni siquiera pelear Pero pues Dije en él Mi abuelita Se va a poner orgulloso de mí Y tengo que ganar Y Pum, 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 pum Unos chingazos Y Salí bien picudo Y Y gané Pero La experiencia más extraña Que Cuando me iban a pesar Cuando me iban a pesar Ya ven que Nos pesan Para ver si estamos en el En la liga Pues no tuve una reacción Involuntaria Ahí tenía Pues Nos pesan en boxe Ahí tenía yo la carpa De circo Y No deja con bajarme el pito Y dije Ya no me abres Todos me van a ver el pito Y pues La traje para ver Para ver Para ver Y tuve que la Mami Y Pues Que No Que traes Ya Para Le vas a pelear Que Mire No se me baja esta madre Se me paró Está emocionado Y Ya Mientras No Ya Ni las chingas Cábrono Una vieja Y la chingada Y dije No No Mami Te hago una botella Un botellón de agua Y pues Con el agua fría Cuando Frio Se me bajó Esa madre Porque estaba bien Bien potente No sé De De los nervios O no sé Pero Esa noche fue mía Gané Gané por un co Y pues Me dice Pues realmente Quería grabarles Todo eso La final Ahí voy a estar Se las voy a grabar Se las voy a grabar Cabrones La final Neta Van a ir conmigo En la final Y pues Será un poco de todo Ya Yo más adelante Ya Mañana les voy a subir Otro video más chido Un Más acá Más chingón Porque pues ahorita Es un videito rápido Para enterarles De que ya estoy De regreso En el YouTube Y muchas gracias Amiguitos Amiguitas Un like Ya saben Y si son nuevos Pues Suscríbanse No Ayúdenme cabrones Compartiendo Y Esa es la mejor forma Que me pueden ayudar Compartiendo Y pues ya saben Ahí les voy a dejar Mi Twitter Y todo el pedo Y Se me cuidan Un chingo Se me cuidan Morros Un chingo Un chingo